¿Qué es el equilibrio químico en las reacciones químicas? Donde las podemos representar a través de esta ecuación, donde unos compuestos A reaccionen con el compuesto B para producir unos productos C más D. Vemos nosotros que esta transformación de A más B para dar C más D tiene una velocidad que va de la dirección de izquierda a derecha. Pero esa reacción es reversible. ¿Qué quiere decir? Que los productos formados C y D, ellos también pueden volver a reaccionar en dirección contraria para formar los compuestos iniciales o reactantes A y B. Porque estas dos velocidades que se igualan, cuando se igualan, quiere decir que se alcanza el equilibrio. Es decir, la velocidad que va de izquierda a derecha es igual a la velocidad que va de derecha a izquierda. Cuando surge este fenómeno en una reacción química para un proceso reversible, la podemos expresar a través de una constante, llamamos constante de equilibrio. Que de acuerdo a la ley de acción de masas y tener en cuenta los valores de concentración de productos y reactantes, podemos expresar o decir que K sub C, que es la constante de equilibrio, es igual a la concentración de C elevado al coeficiente C. Obsérvense que el coeficiente C minúscula, está ese factor que es un exponente de la concentración C multiplicado por la concentración de molar elevado a la D, que es el coeficiente esterecométrico de la reacción, dividido por la concentración de los reactantes, ahí tenemos A elevado al coeficiente esterecométrico A y B elevado al coeficiente esterecométrico B. Esta ecuación o expresión matemática que forma parte de la famosa o conocida ley de acción de masas LAM. En la ley de acción de masas y constante de equilibrio, ¿qué encontramos? Encontramos entonces que el cociente K sub C se denomina constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio para las reacciones reversibles es un valor característico de cada equilibrio y solo cambia con la temperatura. Es un valor que depende de las cuantidades iniciales de reactivos y de productos. Y las concentraciones que intervienen en la constante de equilibrio se expresan en moles por litro, o sea, concentración molar. Así de esta manera tenemos que para la siguiente reacción, nitrógeno más hidrógeno en equilibrio, nos da amoníaco, nos produce amoníaco. Vemos nosotros que esta reacción de conversión de nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco es una reacción en equilibrio. Si nosotros expresamos esto a través de la constante de equilibrio, K sub C, tenemos que es igual a la concentración molar de amoníaco elevado al cuadrado. Se ven el coeficiente estecométrico de amoníaco, que es 2, porque la ecuación está balanceada, y dividido por las concentraciones molares de los reactantes. Nitrógeno elevado a la 1, porque es 1, el coeficiente estecométrico, multiplicado por hidrógeno, H2, elevado al cubo, donde en este caso vemos el valor de 3, que es el coeficiente estecométrico de la reacción anterior. Aquí solo se incluyen las especies gaseosas y o que están en disolución. Aquí tenemos un ejemplo que preguntamos nosotros, o se pregunta en este caso, cuál sería la constante de equilibrio para la siguiente ecuación. Hidrógeno, H2, más oxígeno, O2, para dar agua en equilibrio. Veamos. Primero, para expresar la constante de equilibrio necesitamos realizar un balance. Entonces, el balance de H2 más O2 para dar agua, tenemos que los coeficientes estecométricos que permiten el balance de la reacción, tenemos que es 1 para el hidrógeno, más 1 medio para el oxígeno, para dar 1 de agua. O sea, 1 mol de hidrógeno, más 1 medio mol de oxígeno, me produce 1 mol de agua. Si nosotros expresamos la constante de equilibrio, la podemos realizar con base en esa ecuación, en la ecuación anterior. Entonces, la constante K sub C sería igual a la concentración del agua elevado a la 1, que es el coeficiente estecométrico, dividido por la concentración molar de hidrógeno, H2, elevado a la 1, que es el coeficiente estecométrico del hidrógeno, más oxígeno elevado a la 1 medio, que 1 medio es el coeficiente estecométrico de la reacción anterior previamente balanceada. A continuación, miremos qué sucede cuando, en lugar de tener concentraciones molares, tenemos para gases las presiones parciales de los reactantes cuando son gaseosos y las presiones parciales de los productos cuando también están en estado gaseoso. En este caso, hablamos de la constante de equilibrio que llamamos K sub P. Entonces, para ello podemos establecer la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, que, en el caso de gases, son más fáciles de medir que las mismas concentraciones molares. Encontramos para esta reacción de dos productos o de dos sustancias, A y B. Nuevamente, dos sustancias, A y B, en estado gaseoso, me dan dos productos, C y D, en estado gaseoso. De acuerdo con ello, podemos definir la constante K sub P, constante de equilibrio K sub P en función de las presiones parciales. Esa K sub P es igual a la presión parcial del gas C, que es el producto elevado al coeficiente C, coeficiente estecométrico, multiplicado por la presión parcial del gas D, elevado al coeficiente estecométrico de la reacción, dividido por las presiones parciales de A y B, igualmente elevadas a los coeficientes estecométricos correspondientes. Tengamos en este el siguiente ejemplo. La siguiente reacción, tenemos SO2, bióxido de azufre, reacciona con oxígeno gaseoso, para darnos otro gas, o sea, el SO3. Si nosotros balanceamos la ecuación, tendríamos dos moles de SO2, más una mol de oxígeno, me producen dos moles de SO3, todos gaseosos. Entonces, la expresión K sub P la podemos expresar o dar como K sub P igual a la presión parcial del SO3 elevado al cuadrado, dividido por la presión parcial del SO2 elevado al cuadrado, multiplicado por la presión parcial del oxígeno elevado a la 1. Donde tengamos en cuenta que 2, 1 y 2 son precisamente los coeficientes estecométricos de los reactantes y de los productos, respectivamente. Veamos a continuación cómo interpretamos, cómo se interpreta la constante de equilibrio. La constante de equilibrio que indica, indica si los reactantes o productos están favorecidos o no. O sea, nosotros tenemos que una constante de equilibrio, por ejemplo, Kc igual a 1, puede ser mayor de 1, por ejemplo, 10 a la 3. En ese caso vemos que la reacción se desplazaría de izquierda a derecha. O, por el contrario, es ser 10 a la menos 3, una constante muy pequeña. O sea, la concentración de los reactantes es mayor que la de los productos. ¿Qué sucede entonces? Tenemos que el valor de K es grande, o sea, es mayor de 10 a la 3. Y en ese caso, cuando la constante K es demasiado grande, es mayor de 10 a la 3, el equilibrio favorece a los productos. Cuando esa constante de equilibrio está entre 10 a la menos 3, es decir, más pequeñita, hasta 10 a la 3, ni los reactantes ni los productos están favorecidos. Pero cuando esa constante K es menor de 10 a la menos 3, estamos hablando de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, En ese caso, el equilibrio favorece a los reactantes. Es decir, los reactantes reaccionan poco para dar productos. O podemos también decir que una sustancia se disocia para dar productos en estado iónico, disociados en poca cantidad, cuando esa constante es demasiado pequeña. Aquí vemos un ejemplo, si tenemos el nitrógeno N2 más oxígeno N2 para dar el equilibrio 2NO, o sea, monóxido de nitrógeno, encontramos nosotros que para esa reacción en particular a 298K, la constante de K sub C o equilibrio vale 4.8 por 10 a la menos 31. Es una constante muy pequeña. Eso quiere decir que esa constante es demasiado pequeña. El equilibrio favorece a los reactantes. Si nosotros, por el contrario, tenemos en una reacción que el hidrógeno H2 más el cloro CL2 da ácido cloro HCl, encontramos nosotros que la constante K sub C en este caso vale 2.5 por 10 a la 33 a 298K, o sea, a grados Kelvin. Esa constante es demasiado grande, es un K grande. En ese caso vemos que el equilibrio favorece a los productos, es decir, prácticamente todos los reactantes reaccionaron de tal manera que formaron el producto. En este último caso, a partir de hidrógeno y cloro, se formó ácido clorhídrico. O sea, la posibilidad que tenemos de que quede algo de hidrógeno y cloro sin reaccionar es poca. Aquí en el ejemplo número 2, dice cuál es el valor de la constante y cloro en la siguiente reacción. Tenemos hidrógeno H2 más yodo I2 para dar ácido clorhídrico, HI. Los datos que tenemos es la concentración molar de hidrógeno, 425 por 10 a la menos 6 molar. Yodo igual a 153 por 10 a la menos 5 molar. Y HI igual a 51 por 10 a la menos 4 molar. Y nos piden nosotros, a partir de estos datos, en el equilibrio de esta reacción, calcular la constante de equilibrio. Veámosla. ¿Cuál es la respuesta a este problema? Primero nosotros realizamos el balance. Entonces tenemos que una mol de hidrógeno más una mol de yodo I2 me da dos moles de HI, de ácido hídrico. Entonces, si queremos expresar la constante de equilibrio, lo hacemos a través de esta ley de acción de masas. Entonces, la constante de equilibrio es igual a HI elevado al cuadrado, dividido por la concentración molar de los reactantes. Hidrógeno multiplicado por la concentración molar de yodo. Si nosotros reemplazamos los valores dados anteriormente, encontramos entonces la respuesta. Que el valor de la constante de equilibrio sería igual a la concentración molar de HI elevado al cuadrado, que vale 51 por 10 a la menos 4 molar, dividido por la multiplicación de la concentración molar de hidrógeno, que es 425 por 10 a la menos 6 molar, multiplicado por la concentración molar multiplicado por la concentración molar de I2, o el del yodo, que vale 153 por 10 a la menos 5 molar. Resolviendo estos cálculos, tendríamos nosotros que la constante de equilibrio es igual a 40. Observe que la constante de equilibrio, Casué, no tiene unidades. En este caso no se ve que tenga unidades. Veamos ahora el llamado principio de Le Chatelier. ¿Qué establece este principio de Le Chatelier? Establece para una relación en equilibrio, es que si se modifican las condiciones de un sistema que está en equilibrio, ésta se va a adaptar a las nuevas condiciones y se alcanza un nuevo estado de equilibrio. El principio de Le Chatelier dice, comillas, si en un sistema en equilibrio se varía algún factor que afecte el equilibrio, éste evolucionará o cambiará en el sentido en que tienda a contrarrestar dicha variación. Algo que se dice popularmente es que a toda acción hay una reacción. Entonces, los factores que modifican es el equilibrio de un sistema, ¿cuáles son esos factores que pueden afectar un equilibrio químico? De acuerdo al principio de Le Chatelier, encontramos que son la concentración, la temperatura y la presión. Presión y volumen también, allí están los dos asociadas, especialmente de acuerdo a las leyes de los gases. En el principio de Le Chatelier entonces tenemos, de acuerdo al principio de Le Chatelier, cómo la concentración afecta el equilibrio. ¿Qué dice Le Chatelier? Le Chatelier, que si realizamos cambios en la concentración de algunas especies químicas del sistema, la reacción se desplazará en el sentido que permita alcanzar nuevamente la relación de concentraciones, representada por el valor de K a una determinada temperatura. Entonces, veamos, tenemos una concentración molar de concentración de reactantes y tenemos una concentración molar de productos. Si nosotros aumentamos la concentración molar de los reactantes, por ejemplo, aumentamos A, aumentamos B, inmediatamente la reacción es que se forma más productos, hay más formación de productos. Entonces, el solo aumento de A, aumentar A y B, concentración de reactantes, favorece la formación de productos. Pero, por el contrario, si nosotros aumentamos la concentración de productos, es decir, introducimos algo de C o algo de D, esta variación de concentración de C y D favorece la formación de reactantes. O sea, un aumento de P, o sea, de productos, favorece la formación de reactantes. Vemos, en este caso, cómo el equilibrio se desplazaría de derecha a izquierda de productos hacia reactantes, en el caso de tener un aumento de productos. ¿Qué sucede con la variación en la presión? Entonces, en sistemas gaseosos, en los que hay diferencia en el número de moles entre reactivos y productos, es decir, el número de moles de la izquierda es diferente al número de moles de la derecha. Moles de reactantes es diferente a moles de productos. En ese caso, al aumentar la presión externa, el equilibrio se desplaza hacia donde exista el volumen más pequeño y viceversa. Entonces, nosotros tenemos aquí, tenemos dos volúmenes de CO, un volumen de oxígeno, O2. La suma de esos dos volúmenes, CO y O2, da un total de tres volúmenes. Entonces, tenemos tres volúmenes de dos gases. En el lado derecho, o sea, de los productos, tenemos dos volúmenes de CO2. Entonces, tres volúmenes de reactantes, da dos volúmenes de productos. Entonces, al aumentar la presión en la reacción indicada, el equilibrio se desplaza hacia la formación de CO2. Recuerden nosotros, de acuerdo a la ley de Boyd, que el producto de P por B es una constante. Por consiguiente, al aumentar la presión, para que se mantenga la constante, el equilibrio se desplaza de forma que disminuya el volumen. Entonces, yo tengo que si aumentamos la presión, de acuerdo a la ley de Boyd, que es P por B igual a una constante. Si aumentamos P, para que sea constante, B tiene que ser más pequeño, o sea, disminuir. Y viceversa, si nosotros aumentamos el volumen, la presión tiene que disminuir. El principio de la Châtelier también nos permite a nosotros ver el efecto, ver cómo se afecta el equilibrio con relación a la temperatura. Entonces, una variación de la temperatura modificará siempre el valor de la constante equilibrio de un sistema. El equilibrio se desplaza en el sentido que compense dicha variación. ¿Qué pasa? En una reacción de tipo isotérmica, ¿qué quiere decir isotérmica? Liberación de calor. Aparece calor. Desde el desplazamiento al desplazamiento, cuando aumenta la temperatura, que va de reactantes a productos, aumenta la temperatura. Hay una reacción isotérmica. ¿Qué sucede? Si yo aumento la temperatura, inmediatamente en una reacción química isotérmica, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Si hay un desplazamiento, perdón, hay un desplazamiento hacia los reactantes. Se desplaza de derecha a izquierda. Se libera calor, entonces aumento la temperatura. Si entonces hay un desplazamiento hacia los reactantes. Hay una absorción de calor. Si por el contrario disminuyo la temperatura, el desplazamiento es hacia los productos. Si porque existe liberación de calor. En reacciones de tipo endotérmico, ¿qué quiere decir endotérmico? Absorción de calor. Absorbe calor en sentido directo. Entonces tenemos, si aumentamos la temperatura, existe un desplazamiento hacia los productos. Y en ese caso vemos que hay absorción de calor. Reacciones endotérmicas. Reacciones donde se absorbe calor. Aumenta la temperatura. Ahora, existe mayor choque entre las moléculas de los reactantes. Y por tanto, hay formación de productos. Si la temperatura disminuye, que es lo contrario, el desplazamiento va a ser hacia los reactantes. Es decir, la reacción va de productos a reactantes. Va de derecha a izquierda. En reacciones de tipo endotérmico. Tenemos ejemplos. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio al aumentar la temperatura? En una reacción de agua más carbono, va a dar CO más hidrógeno. ¿Sí? Al hacer una reacción de tipo endotérmico, como vemos en esta diapositiva, podemos situar la temperatura en el lado de los reactantes. Es decir, agua más carbono más T. Temperatura. Es endotérmica. Para producir CO más hidrógeno H2. ¿Qué sucede aquí? Si yo aumento la temperatura, que en una reacción hidrotérmica, la reacción se va a desplazar desde los reactantes hacia los productos. Recordemos algo importante. Los catalizadores, que son sustancias que ayudan a acelerar una reacción, no modifican la constante de equilibrio. Entonces, favorecen que se alcance el equilibrio con mayor o menor rapidez, pero no afecta a las concentraciones de las sustancias presentes. En este ejercicio, tenemos que considerando la siguiente ecuación química, nitrógeno más hidrógeno da amoníaco. ¿El equilibrio se puede desplazar hacia la derecha? Sí. Uno. ¿Se aumenta la presión? Dos. ¿Se agrega un catalizador positivo? Tres. ¿Se retira amoníaco? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Y cuáles de estas afirmaciones son correctas? ¿Qué encontramos nosotros? Que si nosotros aumentamos la presión, ¿será cierto que la reacción se desplace hacia la derecha? ¿O sea, hacia la formación de productos? Veamos, tenemos al lado izquierdo una mol de nitrógeno, o por decir algo, un volumen de nitrógeno, más tres volúmenes de hidrógeno, uno más tres me da cuatro. Para dar en productos dos, o sea, dos volúmenes de amoníaco. Es decir, el número de volúmenes, por decir algo, también el número de moles totales de reactante es mayor que el número de moles de productos o de volúmenes, en este caso de producto que es amoníaco. Entonces, si en este caso, como vemos que hay mayor número de moles al lado izquierdo con relación al lado derecho, si yo aumento la presión, la reacción se me desplaza de izquierda, se me va a desplazar de izquierda hacia la derecha. Entonces, la primera aseveración, se aumenta la presión, esto favorece el lado derecho, la respuesta es sí, o sea, uno es cierto. Dos, ¿se agrega un catalizador positivo? No, recordemos que los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero no cambian las concentraciones ni de reactantes ni de productos. Por consiguiente, ese catalizador positivo no tiene ningún efecto directamente en el desplazamiento del equilibrio. O sea, esa es falsa, la dos. La tres, por el contrario, si retiro amoníaco, es decir, bajo la concentración de amoníaco, la disminuyo, o sea, queda mayor cantidad de reactantes, indudablemente la reacción sí se desplaza desde los reactantes hacia los productos. Es decir, de acuerdo al principio de la Echatelier, se trata de compensar el equilibrio, aumentando la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Consideremos la siguiente otra reacción, 2X más Y, da un producto W, más otro producto Z. Si nosotros tenemos unos coeficientes esterecométricos en esta ecuación, 2X más 1Y da un W más medio Z, ¿cómo podemos calcular la constante de equilibrio? Veámosla. En este caso tenemos nosotros que ver lo siguiente, observen ustedes en esta ecuación, en esta reacción química, que X está en estado gaseoso, Y está en estado gaseoso, Z está en estado gaseoso, pero W está en estado líquido. Es decir, es diferente, diferente en su constitución química a los reactantes y productos. Por consiguiente, la constante de equilibrio es igual a Z elevado a un medio. Allí no se entiende en cuenta W, porque W está en estado líquido, que es diferente al estado gaseoso. Entonces, Z es igual elevado a un medio. Dividido por la concentración molar de X, que está en el cuadrado, que es gaseoso también, multiplicado por Y, que está elevado a la 1, que 1 es el coeficiente esterecométrico de la reacción. Entonces, miren, observen ustedes que aquí en este caso no se entiende en cuenta la fase líquida que es de W. No la tenemos en cuenta solo para calcular la constante de equilibrio, las fases que corresponden al estado gaseoso. Haciendo un resumen de la clase de equilibrio químico, tenemos que en el equilibrio químico coexisten reactivos y productos, que ese equilibrio químico puede estar alterado por la concentración, por la temperatura y por la presión. Tenemos que el equilibrio químico lo podemos expresar a través de una constante de equilibrio llamado K sub C para concentraciones molares. ¿Sí? ¿De qué? De sustancias gaseosas que están en solución o sustancias que están en disolución acuosa. O la podemos expresar a través de K sub P para el caso de gases, de sustancias gaseosas, mediante la expresión de la ley de acción de masas. Pero en este caso no colocamos las concentraciones molares, sino las presiones parciales de los gases que participan en la reacción y que dan unos determinados productos también en estado gaseoso. Vamos a ver los conceptos de ácido y base. ¿Qué es un ácido? Los ácidos son, de acuerdo al criterio o concepto de arreños, es toda sustancia que en solución acuosa sufre ionización liberando iones H+, o iones de hidrógeno, H+, o protones de hidrógeno. Aquí encontramos en este ejemplo HCl nos da H+, más iones cloruros, Cl-. Las bases, según arreños, es toda sustancia que en solución acuosa, cede iones hidróxilos o H-, como ejemplo tenemos el caso del hidróxido de sodio, NaOH, que nos da iones de sodio, N+, más iones hidróxilo, iones hidróxilo o H-. Pero también existe una forma de definir las sustancias ácidas y bases, como lo estableció el señor Bronston-Lowry. Ellos dicen que ácidos son sustancias que ceden protones, en este caso iones H+, por ejemplo, vemos el ejemplo que HCl, que es un ácido, según Bronston-Lowry, le cede un protón, o sea, un hidrógeno más al agua, H2O, para formar el hidróneo H3O+, y queda libre el cloruro más Cl-. O sea, en este caso, el H+, de acuerdo a Arreños, lo es reemplazado por el H3O+, de acuerdo a la definición de Bronston-Lowry. Hay alguien que cede y alguien que acepta. En este caso, tenemos que Bronston-Lowry complementa la definición diciendo que las bases son sustancias que captan esos protones o iones de hidrógeno. Por ejemplo, en el caso anterior, el agua es una sustancia aceptora de protones, H2O, acepta el hidrógeno del ácido clorhídrico, HCl, y forma H3O+. En el ejemplo anterior, el HCl es un ácido, según Bronston-Lowry, y el agua se comporta como base, como aceptora de esos hidrógenos, según de acuerdo a la definición de Bronston-Lowry. Como nota, tenemos entonces que los conceptos de ácidos y bases no son absolutos. En verdad, un cambio de protón define simultáneamente quién es ácido y quién es base. Ácido el que cede, base el que acepta. En este caso, protones. Sales y neutralización ¿Qué son las sales? Las sales son sustancias distintas al agua, que resultan de la neutralización, o sea, de reacciones de un ácido con una base. También se definen como compuestos que cristalizan en una red iónica, como nosotros vimos en un capítulo anterior relacionado con los sólidos. En el ejemplo de sales tenemos el cloruro de sodio, NCl, el nitrato de bario, BANO3, dos veces, sulfato de potasio, K2SO4. Esas son sales. Y aquí vemos, de acuerdo a la definición de sal, también es la sustancia que resulta de una reacción ácido-base. Ahí en este ejemplo tenemos que HCl, que es un ácido, más NaOH, que es una base, reacciona, me dan NaCl, sodio, se une al cloro, da una sal, N, cloruro de sodio, más agua. Observe que en una región de neutralización siempre hay la formación de una sal y la formación de agua. Ácido más base da sal más agua. Un concepto importante en el equilibrio químico es el producto iónico del agua. El agua, pues sabemos que es el disolvente universal, es la base de la vida. Es una molécula muy importante en todos los sistemas vitales, para nosotros y todos los seres vivos de este planeta. Es una molécula neutra y anfótera. ¿Qué quiere decir? Que es una sustancia que, dependiendo con la cual ella reacciona, ella puede donar o recibir iones H+. Pero también podemos ver nosotros aquí, en este equilibrio, que el agua es una sustancia que sufre una autoionización. La sustancia que sucede, una molécula de agua más otra molécula de agua y reacciona, una de ellas transfiere un hidrógeno a la otra, se forma H3O+, hidronio, más el ión hidroxilo. Si nosotros establecemos la constante de equilibrio para esta reacción de autodionización del agua, debemos que Ki es igual a la concentración molar de H3O+, por la concentración molar de hidroxilos, HO-, que son los productos de esta reacción, agua más agua, dividido por la contracción molar de agua al cuadrado. La constante de autodionización del agua, experimentalmente, se ha encontrado que es 1 por 10 a la menos 14. Como ustedes ven, esta constante a la 10 a la menos 14 es una constante muy pequeña. Y por tanto, la concentración de agua es muy grande frente a sus iones. Es decir, hay más agua al lado izquierdo que iones al lado derecho. Es una constante muy pequeña. Recordemos el caso anterior, constantes de equilibrio muy grandes, quiere decir que hay mayor formación de productos. Pero constantes de equilibrio muy pequeñas, quiere decir que hay poco producto frente a la concentración molar de reactantes. En este caso, la concentración de agua es demasiado grande frente a los iones que se forman. De acuerdo con este criterio, se puede expresar la constante de equilibrio del agua pura, como KW, donde nosotros decimos que H2O es constante y, por tanto, establecemos la constante como KW, que es la constante de ionización del agua igual a la multiplicación de la concentración molar de H+, o sea, H3O+, por la concentración molar de HO-, o sea, hidroxilos, igual a 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Si nosotros resolvemos esta ecuación y vemos de acuerdo a la ecuación que tenemos planteada arriba, la concentración de H+, o de H3O+, es igual a la concentración de hidroxilos, HO-, 1 igual a 1 en esa autoionización del agua. Por consiguiente, si H+, es igual a HO-, hidrógenos, protones de hidrógeno, igual a la concentración molar de iones hidroxilos, eso es igual a qué? A 10 a la menos 7 molar por litro. Recuerden que la constante vale 10 a la menos 14, entonces cada uno de ellos vale 10 a la menos 7. Si cada uno vale 10 a la menos 7 molar, o sea, moles por litro, podemos, de acuerdo a la definición de pH que hemos visto anteriormente, decir que el pH, en este caso el agua pura, sería igual a menos logaritmo de la concentración molar de H+, que es igual a logaritmo de 10 a la menos 7, que es igual a 7. Por eso nosotros hablamos en la escala de pH que 7 es el punto neutro que corresponde justamente a la neutralidad del agua pura. pH igual a 7. Es una sustancia que ni es ácida ni es básica. Ahora veamos nosotros un concepto que son ácidos y bases fuertes en solución acuosa y ácidos y bases débiles en solución acuosa. ¿Qué son ácidos y bases fuertes en una solución acuosa? Son sustancias que se disocian o ionizan completamente en el agua, es decir, la hidrólisis o la separación de los elementos que componen la sustancia es total. Aquí tenemos el ejemplo del HCl, ácido clorhídrico, hidrólisis o el HCl4 o el ácido nítrico, HNO3. Entonces, de forma simplificada se tiene que una sustancia HA produce H+, más A-. Aquí hemos omitido el caso del agua, simplemente el ácido HA se disocian H+, más A-. O sea, el HCl es una solución acuosa, H+, más Cl-. Hay disociación total, no hay equilibrio químico. Es decir, para fines prácticos decimos que estas reacciones son casi irreversibles. Son reacciones que totalmente ellas se disocian. Estas sustancias se disocian en un 100%. Entonces, tenemos ejemplos de casos de bases también fuertes como el hidróxido de sodio, NOH, y el hidróxido de potasio, KOH, entre otras. Entonces, de una forma simplificada tenemos que el hidróxido de sodio en agua, NOH, me da iones de sodio, NA+, más iones de hidroxilos, HO-. Así como arriba, en la parte superior, el HCl, que es un ácido, me da iones de H+, más iones de cloruros, CL-. Grados de ionización de los ácidos y bases moderadas. Estas suceden más o menos aproximadamente cuando tenemos un grado de disociación que va del 5% hasta el 50%. Recordemos que ácido y su base fuerte corresponden a disociación casi total, mayor del 50%. El grado de ionización de ácidos y bases débiles son... Estas tienen un valor de ionización que es del orden del 5%, es decir, pocos se disocian. Y estas ionizaciones de ácidos y bases débiles se caracterizan por tener una constante de disociación que va entre 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 10. Aquí tenemos unos ejemplos. El ácido acético es un ácido débil. HAC tiene una constante de acidez que es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. El ácido nitroso, HNO2, tiene una constante de acidez que es igual a 4.5 por 10 a la menos 4. El hidróxido amónico es NH4OH. Tiene una constante de basicidad, K sub B, es una base que es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces recordemos que para el caso de ácidos débiles y bases débiles, tenemos los equilibrios químicos dados a continuación. HA da en equilibrio H más, más A menos, es un ácido débil. Y una base débil, BOH, da en equilibrio B más, más ion hidroxilos o H menos. Observen que si nosotros comparamos en esta misma diapositiva el ácido acético, el ácido nitroso, el ácido acético tiene una constante de acidez más pequeña que el ácido nitroso. 10 a la menos 5 es menor que 10 a la menos 4. Por consiguiente, podemos decir que el ácido acético es más débil que el ácido nitroso, que es 10 a la menos 4. Ácidos y bases débiles monopróticos. Entonces, ¿qué es un ácido monoprótico cuando tenemos un solo protón, un solo hidrógeno o en el caso de las bases tenemos un solo grupo de hidroxilo? Estos compuestos se distribuyen en agua en una pequeña proporción, es decir, son ionizaciones reversibles. Entonces, de una forma simplificada, sin tener en cuenta el agua, se tiene que el ácido HA en equilibrio me produce iones H más, más iones más, aniones A menos. La constante K sub A, o constante de acidez, sería igual a H más, concentración molar de H más, multiplicada por la concentración molar de A menos, dividido por la concentración molar de HA, o sea, el ácido sin disociarse. Tenemos en este ejemplo, el ácido acético, HA, C, da iones H más, más iones acetato, AC. La constante K sub A vale 1,8 por 10 de la menos 5. Y de acuerdo a la expresión, para la constante de equilibrio tenemos que la constante es igual a la concentración molar de H más, por la concentración molar de acetato, dividido por la concentración molar del ácido acético que tenemos al lado izquierdo, o sea, al lado de los reactantes. El hidroxido amónico también lo podemos escribir en forma de equilibrio, que él se disocia y me da iones amonio, NH4 más, más iones hidroxilos o H menos. Su constante KV, que en este caso corresponde a una constante de basicidad, sería igual a la concentración molar del ión NH4 más, por la concentración molar del ión hidroxilo o H menos, dividido por la concentración molar del NH4 o H. Ácidos y bases polipróticos o polifuncionales. ¿Qué son estos ácidos? Son ácidos que tienen más de un hidrógeno. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos como el ácido sulfúrico, H2SO4. Este es un ácido que tiene dos hidrógenos. Entonces, de forma simplificada, sin tener en cuenta el agua, porque es constante, el ácido sulfúrico, H2SO4, se disocia en una primera disociación, nos da un ión H más, más un anión HSO4, menos. Ese anión HSO4 menos, o bisulfato, HSO4 en una segunda disociación, me da un protón de hidrógeno H más, más un anión sulfato, SO4 menos 2. Observen que en este caso, el ácido sulfúrico tiene dos constantes de disociación. Una primera, caso 1, que es una constante que es mayor de 10. Es decir, la primera ionización del ácido sulfúrico es bastante grande. Es decir, rápidamente el agua se disocia y me da muchos iones de H más y iones bisulfato, HSO4 menos. Pero, el HSO4 menos, en una segunda disociación, o sea, es bisulfato, tiene una constante de 1.3 por llegar a menos 2, es una constante mucho más pequeña. En este caso, en este ácido sulfúrico, tenemos dos constantes, una K1 y una K2, porque tenemos dos hidrógenos, pero K1 es mayor que K2. Para el caso del ácido fosfórico, H3PO4, este es un ácido que tiene tres hidrógenos. Como tiene tres hidrógenos, de forma simplificada, sin tener en cuenta el agua, nuevamente, porque la cantidad de agua es, si la consideramos constante, podemos decir que el H3PO4 se disocia en una primera disociación, me da iones H más, más H2PO4 menos, y su primera disociación vale 7,5 por llegar a menos 3. Pero, el H2PO4 formado anteriormente, él se disocia también en una segunda disociación, me da H más, más HPO4 menos 2, con una constante de 6.02 por llegar a menos 8, menor que la anterior, o sea, es más difícil la segunda disociación que la primera, y vemos la tercera disociación, que es, que sucede cuando el HPO4 menos 2, se da el último protón H más para dar el anión fosfato, fosfato, PO4 menos 3. En esa tercera disociación, si, es la constante, vale, 4,2 por 10 a la menos 13. Aquí nosotros vemos que K1 es mayor que K2, y K2 es mucho mayor que K3. O sea, la tercera, la disociación del ácido fosfórico, es mucho más pequeña, es mucho más débil. Se comporta más como un ácido débil. Vamos a ver, por último, un tema que corresponde a las llamadas neutralizaciones o titulaciones. Como nosotros dijimos anteriormente, en una reacción de neutralización, sucede una reacción de entre un ácido y una base, y su reacción fundamental es que ácido más base me da agua más una sal. En este caso, tenemos simplificado que los iones H más en una reacción de neutralización producidos por un ácido que se esté disociando, reaccionan con los iones hidróxiles de una base que se esté disociando y los dos H más más o H menos me da agua. Y obviamente sabemos que el agua corresponde pura a un pH igual a 7. Entonces nosotros tenemos que siempre en reacciones de neutralización o titulación tenemos una reacción de ácidos y bases que me va a dar agua más una sal. Para realizar la titulación se emplean sustancias indicadoras. Por ejemplo, el caso de fenoletaleína, donde nosotros vemos aquí en esta diapositiva una solución clara que es cuando la concentración de ácido está mayor y en este caso básico cuando las sustancias básicas en este caso están en mayor proporción. Cuando nosotros estamos agregando un ácido a una base que lo vemos allí en el lado izquierdo agregamos a una base que está rosadita vamos agregando un ácido como el ácido clorhídrico y la fenoletaleína nos sirve como un indicador vemos nosotros que el color fuertemente violeta principia a desaparecer hasta que justamente no queda ni totalmente incolora ni tampoco queda totalmente violeta. Es el punto que nos llamamos el punto de neutralidad neutralidad que corresponde a una que sucede cuando el número de equivalentes gramos de ácido se hace igual al número de equivalentes gramos de la base o en casos monopróticos el número de moles de ácido son iguales al número de moles de la base que reaccionaron durante el proceso de neutralización o titulación. También podemos utilizar algunos equipos como el caso de los de pedachímetros los pedachímetros son equipos que miden justamente el pH de sustancias áceas o alcalinas y nos permite monitorear o seguir o seguir una determinada reacción de neutralización o titulación. Hay unos principales cálculos que realizamos en este tema cuando hacemos neutralizaciones y como acabamos de decir hace un instante en el punto de equivalencia es decir cuando tenemos igual número de equivalentes gramos del ácido iguales al número de equivalentes gramos de la base nosotros decimos que justamente hemos logrado la titulación o neutralización de ácidos con base expresado esto en términos químicos para realizar los cálculos entonces tenemos que el número de equivalentes gramos de un ácido son iguales al volumen de un ácido multiplicado por la normalidad de un ácido volumen del ácido por la normalidad del ácido y en el punto de equivalencia o neutralización esto debe ser igual al número equivalente de gramos de la base que corresponde al volumen de la base multiplicado por la normalidad de la base recuerden que en este caso en esta igualdad B por N de ácido es igual a B por N de la base donde B es el volumen que en este caso podemos manejarlo en litros volumen en litros y en la normalidad normalidad recuerden ustedes igual a los equivalentes gramos de una sustancia por litro sin embargo para el caso de ácidos monopróticos ejemplo HCL porque en este caso HCL tiene un solo protón un solo hidrógeno HC un solo hidrógeno HCL y una base que tenga un solo grupo hidróxilo ejemplo NAOH allí no hay sino un solo grupo hidróxilo aquí en este caso muy particular de sustancias monopróticas ácidas como HCL y sustancias básicas que tengan un solo grupo hidróxilo se puede utilizar en el cálculo la molaridad en lugar de la normalidad recuerden que molaridad es número de moles por litro entonces en este ejemplo vemos nosotros si tenemos un volumen de HCL igual a 50 mililitros que equivalen a 0,05 litros pasando mililitros a litros y la molaridad es igual a 0,1 moles por litro esa es la definición de molaridad moles por litro se desea saber cuál sería el volumen necesario de NOH hidróxilo de sodio 0,05 molar que sea necesario para titular o neutralizar el ácido HCL entonces nosotros y nosotros nos preguntan el problema cuál es el volumen de hidróxilo de sodio 0,05 sin acumular para titular o neutralizar todo el ácido clorídico que esté contenido en esos 50 mililitros que tenemos que hacer primero realizar la igualdad el número de moles de ácido debe ser igual al número de moles de la base para llegar al punto de equivalencia es decir número de moles de ácido reaccionan con igual número de moles de base en el caso de ácidos monopróticos ok si o bases que tengan un solo grupo hidróxilo de acuerdo con esa igualdad tenemos y de acuerdo a los datos anteriores que si tenemos un volumen de 0,05 litros de ácido y su molaridad vale 0.1 moles por litro eso debe ser igual al volumen de la base que es la que yo no conozco que es la que me están preguntando multiplicada por la molaridad de la base que es 0,05 moles por litro y si yo espejo B me da que B o sea el volumen de base necesario es igual a 0,1 litros o sea igual a un volumen de 100 mililitros eso quiere decir que 50 mililitros de ácido clorhídrico 0 de molaridad 0,1 molar va a requerir 100 mililitros de base 0,05 molar para que las dos reacciones se neutralicen y que lleguen lleguen o alcancen su punto de equivalencia y muchas gracias espero que esta charla les haya sido de gusto que haya sido agradable que los conceptos sean claros para todos ustedes en el desarrollo de sus cursos de química general muchas gracias gracias